El primer libro de los Macabeos En aquellos días, Judas y sus hermanos se dijeron Nuestros enemigos están vencidos Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo Entonces se reunió todo el ejército y subieron al monte Sion El día 25 de diciembre del año 148 Se levantaron al romper el día Y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido Un sacrificio conforme a la ley El altar fue inaugurado con cánticos, cítaras, arpas y platillos Precisamente en el aniversario del día en que los paganos lo habían profanado El pueblo entero se postró en tierra y adoró y bendijo al Señor Que los había conducido al triunfo Durante ocho días celebraron la consagración del altar Y ofrecieron con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y de alabanza Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos Restauraron los pórticos y las alas y les pusieron puertas La alegría del pueblo fue grandísima Y el ultraje inferido por los paganos quedó borrado Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel Determinó que cada año, a partir del 25 de diciembre Se celebrara durante ocho días, con solemnes festejos El aniversario de la consagración del altar Alabamos Señor, tu nombre glorioso Bendito eres Señor, Dios de nuestro Padre Israel Por los siglos de los siglos Alabamos Señor, tu nombre glorioso Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder La gloria, el esplendor, la majestad Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra Alabamos Señor, tu nombre glorioso Tú eres Rey y Soberano de todo De ti viene la riqueza y la gloria Alabamos Señor, tu nombre glorioso Tú eres el Señor del Universo En tu mano está el poder y la fuerza Tú engrandeces y confortas a todos Alabamos Señor, tu nombre glorioso Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús entró en el templo Y comenzó a expulsar a los que vendían diciéndoles ¡Esa es Cristo! Mi casa será casa de oración Pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones Y todos los días enseñaba en el templo Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas Así como los jefes del pueblo Trataban de acabar con él Pero no sabían qué hacer Pues todo el pueblo le escuchaba ensimismado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!